Elías Viñoles comenzó en el teatro desde los 10 años, en donde trabajó con Valeria Lynch y otros. Luego siguió en el cine independiente, en la película Familia Rodante. Su primer trabajo en televisión fue en la telenovela infantil Chiquititas. Dos años después fue el protagonista juvenil en la serie Un medio falta. Integró en el 2006 la telecomedia Sos mi vida, en donde interpreta a uno de los tres hijos adoptivos de Martín Quesada, Facundo Arana. Además, su personaje tuvo un romance con La Turca, interpretado por la actriz Mónica Ayos. Por este trabajo a fines de 2006 recibió el premio Clarín, en la categoría Revelación Masculina. En el 2007 protagonizó la telenovela juvenil Romeo y Julieta, en el papel de Romeo, junto a Brenda Gandini, la cual fue transmitida por Canal 9. Ese mismo año filmó la película Las hermanas L, junto a Soledad Silveira y Daniel Fanego. El año 2008 lo empezó filmando toda la gente sola. Del director Santiago Giralt, el elenco estaba formado por Alejandro Urdapilleta, Mónica Villa, Erika Rivas, Lola Bertet y Luciano Castro. Para la segunda mitad de ese año, protagonizó la producción de Ideas del Sur, Atracción X4, junto a Luisana y Darío Lopilato, Camila Bordonaba, Rodrigo Guirao y Jenny Williams. La tira se emitió en sus dos temporadas por Canal 13. En 2012 regresa a la televisión de la mano de la productora Paul K. En la segunda temporada de Los Únicos, interpretando a uno de los villanos de la tira. En el 2016 empieza la obra de Teatro Hombre viajando en taxi junto a Rodrigo Guirao. ¡Gracias! ¡Gracias!